Hola que tal locas y locos, bienvenidos un día más a Crazy Drummers En esta ocasión os voy a presentar un tema de Waving Temptation llamado Stand My Round Es un tema en el cual no hemos metido demasiadas variaciones Tan solo algún adorno con el doble pedal Sobre todo de cara al final que lo hemos metido a semicorcheas El resto de la canción hemos metido bastantes breaks atresillados porque quedaban bastante guapos Y el silencio a mitad del tema lo hemos querido respetar Metiendo tan solo algún goliath, algún platito para acompañar Nada más gente, esto ha sido todo por hoy, espero que os mola el vídeo No olvidéis darle a like, suscribiros y os leo en los comentarios ¡Un saludo gente! I can see, when you stay low nothing happens Does it feel right, late at night Things I thought I'd put behind me, on my mind I just know there's no escape now Once it sets, I saw you But I won't cut hands or stare it in the eye Stand my ground, I won't give in No more in my ears I gotta face it, won't close my eyes Stand my eyes, and hide the truth inside It's hard to make it Someone else will help, stand my ground It's all around Getting stronger, coming closer Into my world I can feel, when it's time for me Face it, can I take care Though this might be the end All the life I have so dear But I won't run, there's no turning back from here Stand my ground, I won't give in No more denying, I gotta face it I'll close my eyes, and hide the truth inside If I'm awake here, someone else will stand my ground All I know for sure, is all I'm trying to hear I will only stand my ground Stand my ground, I won't give in Stand my ground, I won't give in I won't give in No more denying, I gotta face it I'll close my eyes, and hide the truth inside If I'm awake here, someone else will stand my ground Como hemos metido algún Goliath, también tenemos que meter algún Gavid Chistaco ¿Cómo suena el Goliath? El Goliath ¿Y el David? ¿Y cómo sería una lucha entre David y Goliath? David y Goliath Así es la canción del juego de calamar, tú David, Goliath David, Goliath David, Goliath David, Goliath